Bueno, me acaban de pasar dos videos, una cueca muy muy pícara y el segundo tema me dijeron que se lo dedique a mis vecinos. Así que vamos a escuchar el primero, es una canción del abogado y Mariela, probablemente la conozcan, pero es muy pícara. Y la segunda es Vieja Cahuinera, un temazo, un temazo totalmente para dedicarlo a los vecinos. Bueno gente, los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta y si pueden compartir el video, me ayudan un montón. Vamos a arrancar. Como yo soy abogado y a mi oficina llegó Mariela, que su marido le había pegado y que a la cárcel se lo metieran. Como yo soy abogado y a mi oficina llegó Mariela, que su marido le había pegado y que a la cárcel se lo metieran. Bueno. Me dije con mucho gusto, esto le vale a mis nietos. ¿Qué me quedará? Si usted no quiere tenerlo afuera, está en mi mano, si lo tiene. ¡Sí! Me dijo a mi talo, pues, y me lo manda para Puerto Ara. Y apenas lo había metido por decirme que lo saqué. Pues yo le dije a Mariela, y usted conmigo ya está endeudada. Opa. Dos mil quinientos por la metida, dos mil quinientos por la... Que un abogado se lo saca, no se lo vuelve a metir. ¡Qué capo! ¡Qué capo! No sé quién son los autores, tampoco dice mucho, pero es doble sentido, porque si vos la escuchás nomás y no pensás cualquier otra cosa, tipo, la tomás como que es una canción de un abogado. Pero ya con el doble sentido, todo tiene sentido. Bueno, vamos a escuchar la otra canción. Espero que no tenga derecho de autor. Ah, acá decía el nombre, miren. Margarito Reyes y su banda Los Santos Reyes. ¡Vieja chusma! ¡Ociclo y tarro! ¡Vieja caguinera! ¡Andáis sapeando! ¡Vieja caguinera! 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 ¡Andáis sapeando! No saben a vecina quién está embarazada, es la cabra en la esquina, esa cabra suelta que no hace nada. Y ese vecino nuevo me han dicho que es medio raro, es soltero en Maduro y pasea el perro en el vecindario. Es soltero en Maduro y pasea el perro en el vecindario. ¡Vieja caguinera! ¡Vieja caguinera! ¡Vieja caguinera! Vieja Caguinera, vieja Caguinera, vieja Caguinera, andai sapeando Caguinera, vieja Caguinera, vieja Caguinera, cocinueve tarro Vieja Caguinera, vieja Caguinera, vieja Caguinera, andai sapeando Ay, el Udiche, no sabéis nada lo que pasó allá a la vuelta, oye, pillaron la señora María con otros rayos, oye, la surcieron a mano Y no sabéis nada, al chico Lucio lo pillaron con unas cuestiones, creo, una falta de algo, se lo llevaron preso Ay, amiga, si aquí ya no se puede vivir Y no, no se puede vivir Mira, me gusta porque las integraron a las viejas Caguineras No saben a decir, ese vecino pelado, con una cabra joven a su señora la ha borreado Ya no sabéis nada, usted solo arma lío, ese pelado sinvergüenza, ese pelado es mi marío Ese pelado sinvergüenza, ese pelado es mi marío Vieja Caguinera, vieja Caguinera, vieja Caguinera, vieja Caguinera, vieja Caguinera, andai sapeando Alto tema, amigo Llego Santa Reyes, mamá Ay, esto de los 나와ños, ayer me tiene loca Siempre me tiene algún problema, claro, claro Que siempre soy yo, que soy yo, que soy yo, que soy yo Es mentira, eso para que sepan Soy así Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Qué, qué carajo estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Mami, te gusta poco Poco la sonora de la... What the fuck? ¿Qué es esto? Bueno, arriba, bueno, Amar Azul Mix, no sé qué Solo para chilenos, uh, este estaría bueno Reaccionarlo también Ey, este tema, vieja caguinera Está buenísimo, está buenísimo Para dedicarlos a todas las doñas Che, vieron que aparte Las pusieron, las integraron a las viejas caguineras Bien como para el video, ¿no? Quedó espectacular Che, tremendo video vimos hoy No voy a empezar a reír Aparte tiene un buen ritmo pegajoso Que da para ponerlo a todo volumen Para toda la cuadra Y que bueno, que se sientan identificadas Las viejas caguineras Bueno gente, espero que les haya gustado No olviden suscribirse y dejar un buen gusto Que eso me ayuda un montón Y sigo aceptando recomendaciones Así como estas que la verdad que me gustan un montón Así que lo pueden hacer cuando quieran Nos vemos en un poco En un poco Nos vemos en un próximo video, vieja caguinera No se ofendan, che, no se ofendan Adiós